Como siempre usamos este espacio o este lugar como ámbito de capacitación. Nosotros decimos que este es uno de los congresos que convoca la mayor cantidad de gente que viene a contar sus experiencias. Incluso viene con presencia internacional. Son las conferencias que necesitamos traducción porque realmente al menos yo no lo entiendo. Y bueno, vienen un poco a volcar sus experiencias, vienen a escuchar lo que nosotros contamos de nuestras regiones, cada uno de los asesores que podemos aportar algo. Y nos llevamos en estos dos días y medio un montón de información. En definitiva, después tratamos de aplicar y de volcar en la medida que podemos en los establecimientos nuestros y en los que asesoramos. Para ustedes los ingenieros agrónomos, Claudio, y para las empresas que están aquí, ¿cuáles son los temas más importantes que giran alrededor de estos días? Bien, el contenido particular de este congreso creo que destaco sin duda todo lo que es el manejo del agua. Se ha hecho mucho hincapié, mucha temática. Hay un contenido fuerte de lo que es el problema de Napa, crecimiento de Napa en muchísimas regiones de Argentina. Una problemática que está muy enfocada y digamos hasta el momento con muy poquitas soluciones. Y es una preocupación grande para nosotros y para todos los productores. Participé de un simposio de nutrición de cultivos y de fertilización, sin duda otro de los pilares que tratamos de defender y que en todo este contexto que venimos contando en las últimas notas se le hace cada vez más difícil al productor de sostener, al menos a los niveles que requiere desde el punto de vista profesional, la nutrición de los cultivos. También, y un tema de los destacados es el tema de malezas, como también venimos contando. Tenemos ya arriba la campaña gruesa que viene, 2015-2016. Sin duda uno de los desafíos más grandes desde el punto de vista agronómico es el problema de malezas. ¿El tema de malezas es el tema de este congreso? Sin duda, yo creo que las empresas que ves acá me animo a decir que más del 80% viene con algún apunte sobre el tema de maleza. Es decir, alguna recomendación, alguna sugerencia, alguna práctica de manejo que tienda a minimizar este gran problema que tenemos en muchísimas regiones de Argentina, incluida la nuestra. Desde distintos enfoques, con distintas experiencias, para un tema que no hay recetas mágicas, sino que hay muchísimo de andar arriba de los lotes, de ver cuáles son las problemáticas y ver cuáles son las herramientas que tenemos a mano. También, enmarcado en un contexto así de costos crecientes, que muchísimas veces limita a lo que el productor pueda invertir sobre sus mismos lotes. Sin duda, un tema destacado y, como te digo, al estar ya próximo al inicio de la campaña, nos llevamos, podemos decir, los últimos apuntes para encargarla de la mejor manera. ¡Gracias!